La mentira más común es aquella con la que las personas se engañan a sí misma. Nietzsche, viendo el programa de Fandino. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Todos los días hay novedades en torno del atentado a Cristina, que los medios hegemónicos insisten en instalar como un atentado en el que nadie cree. Bueno, si siguen encuestando a la misma banda de los copitos, es muy posible que sigan teniendo esos resultados falopa de encuestas. Hice una encuesta en Twitter y el 90% de los argentinos cree que el atentado fue una simulación, un circo todo inventado. Pero por ejemplo, ¿qué argentino opinó? Vamos con lo último que se sabe. Jonathan Morel, el fundador de Revolución Federal, que es la agrupación que organizó los muy mal llamados escraches muy violentos de los últimos meses, admitió ante varios medios que cobró 1.760.000 pesos de parte del grupo Caputo, que podría ser de Nicky Caputo, el amigo de Macri, o de Luis Caputo, el primo del amigo de Macri y funcionario de Macri. ¿Ustedes con qué se financian? Nosotros mismos nos financiamos. Yo tengo mi trabajo, compro cada resma de hojas para sacar las fotocopias, Leo trabaja en relación independencia y nada, nosotros pagamos el megáfono, lo compramos nosotros más. Tenemos megáfono sin pila porque están 10 lucas, 8 pilas. Entonces no sé de qué financiamiento hablan, pero bueno. No, que dicen que en algún momento alguien le mandó un cheque, Caputo, que es el amigo de Macri. Yo en mi carpintería trabajo con varias constructoras y demás, pero es algo ajeno a Revolución Federal. Yo tengo la carpintería mucho antes de todo esto y nada. ¿Pero la carpintería trabaja para negocios con Caputo? No, 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 no. La carpintería trabaja para cualquier persona, cualquier particular que se quiera acercar a comprar. Y nosotros lo que hacemos es venta de madera. Reitero la pregunta, para que se entienda bien. ¿Usted entonces nunca recibió por un trabajo una cifra millonaria de una empresa vinculada al llamado Grupo Caputo? Yo trabajo, sí, trabajé, realicé un trabajo para un fideicomiso, ¿sí? Si ese fideicomiso estaba integrado por Caputo, es otra cosa. Pero yo no trabajo para Caputo. Yo tengo un negocio que trabaja para cualquier persona. Y recibió una cifra millonaria. Aclaro esto, aclaro esto. A través de una decoradora, sí, me surgió la posibilidad de realizar un trabajo. ¿Qué trabajo? Y lo hicimos. Un trabajo de carpintería. O sea, digamos, pero... ¿Concretamente? Hicimos el trabajo. Claramente en carpintería se manejan quizás algunos números medio altos. Pero tampoco estamos hablando de una cifra millonaria. No. O sea, era menos de un millón, ¿era? No, un poco más. Bien. O sea, es millonaria. Pero el trabajo vinculado a un trabajo está facturado y todo eso. Sí, sí, hay una factura y además, sí, sí, por supuesto. Ha hecho un fideicomiso. Pero eso nada tiene que ver. A ver, yo en mi negocio tengo socios y demás. O sea, no es solamente... ¿Tienen muchos clientes de fideicomisos? Eh, tenemos varios. ¿Cuántos? No, esa información no tengo por qué darla. Rápido, rápido. Trabajos que le pidió Caputo a la carpintería de Jonathan Morel. Un ataúd para vicepresidentas. Cajones para que la Guardia Suprema de Justicia guarde las causas contra Mauricio. Una mesa, judicial. Un muñeco de Macri de madera. Valga la redundancia. Rápido, ¿cómo se llama la carpintería de Jonathan Morel? Pájeros carpinteros. Acabado en madera. Carpinticidio. Mátame Petiribí. Si es muy espineteano, no lo digo. Jonathan Morel está más sucio que el piso de su propia carpintería. La pregunta es, ¿cómo le va a explicar a los Caputo que anda ventilando semejante financiación? Disculpame, cuando me dijeron que eran de hola chiche, pensé que eran de hola chinche. Y yo uso la chinche para tapizar la silla. Pensé que me iban a preguntar sobre los Caputos. Y yo a los putos Calos odio. Dice Página 12. Todas las miradas apuntan hacia Revolución Federal. El problema es que Revolución Federal apuntó contra la vicepresidenta. El titular de la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, Agustín Rossi, denunció ante la jueza federal, María Eugenia Capuchetti, que el grupo violento este de Revolución Federal estuvo detrás del intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se autodenominan Revolución y solo son una banda de asesinos. ¿A qué golpe de estado favorito de Pablo Aveluto me hace acordar? Se autodenominan Revolución y solo son una banda de asesinos. Llamó Lonardi y les hizo un reclamo por derechos de autor. No van a poder monetizar los videos, chicos. Además, se pusieron Federal. Y de Federal no tienen ni los jabones. Se pusieron Federal para atraer ex policías de la Federal. Se pusieron Federal porque no son de primera, son del ascenso. Se pusieron Federal y son más porteños que empanada en frasco. Se pusieron Federal y son más porteños que apropiarse de todo lo que hacemos en las provincias. ¿Qué le pasó a Lali? O sea, la amo. Amo a Lali por todo concepto. ¿Me enamora verla preparando un Fernet? Por supuesto, le admiro la técnica, quiero ser su novio, acepto ponerme de rodillas y pedirle una lección de cómo se prepara un Fernet. Pero ¿cómo va a decir que el Fernet con coca es el trago argentino? ¡Es Cordobé! ¡Es Cordobé! La AFI también aportó audios en los que se escucha a sus integrantes jactarse de su intención de asesinar. También al presidente Alberto Fernández y al diputado Máximo Kirchner. Se pusieron Federal y son más porteños que trabajar a la siesta. ¿Che, vas a seguir con eso? Es que me enfurece, se meten con cosas sagradas. ¿Qué van a decir? Porque el cuarteto también es argentino. ¿Qué van a decir ahora? ¿Que Macri ganó por el 78% en Argentina? No, 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 no. Ese voto gorila fue Cordobé. Bien Cordobé. Horas antes, el fundador del grupo que usa orcas y antorchas, pero no son violentos, ¿no? Que pateó de manera no violenta la camioneta de Sergio Massa y que buscaban asesinar, pero de manera no violenta, a Cristina, a Alberto y a Máximo. O sea, estamos hablando de Jonathan Morel. Rafael reconoció haber recibido 1.760.000 pesos del grupo Caputo. Está carita la estantería que te encargaron, pa. Desde el entorno del empresario Nicolás Caputo lo niegan. Y sí, por supuesto, porque esconden la que gastan en blanco, mirá si van a andar declarando la que gastan en esto. Yo realicé un trabajo para un fideicomiso, no tenía forma de saber quién estaba detrás, dice Morel, que intercambió correos electrónicos con una dirección que dice claramente Caputo Hermanos. Yo no podía saber que había un Caputo detrás de Hermanos Caputo. Es muy críptica esa descripción. Hermanos Caputo, ¿qué sabía yo que había un Caputo? Morel asegura ser propietario de una carpintería en zona norte del Conurbano y relata que, a través de una decoradora de interiores, hizo un trabajo el mes pasado para un hotel en Neuquén en cuya construcción estaría involucrada la empresa de los Caputo. Cuando estaba en Neuquén, dijo Morel a página 12, me enteré de que se trataba de Caputo y después se lo dije a mi socio. Me hace acordar a la gente que va a mis shows y se enoja porque hago humor peronista. Mira, me invitaron a este show que se llama Peroncho, en la unidad básica Néstor vive. Y la verdad que me sorprendió muy mal, yo no sabía que iban a hablar de política, que está todo politizado esto. Morel le dijo a página 12, yo estoy tranquilo, pero sabía que esto iba a surgir. Te cuadra por todos lados, pero son casualidades. ¡Casualidades! Yo justo quería matar a Cristina y me sale esto. ¿Puedes creer la mala suerte? ¿Qué casualidad? ¡Qué suerte de mierda, loco! Me quiero encerruchar el piso en la carpintería. La verdad que no quiero quedar pegado. Me tomaría unos días en las sierras. Es un clavo esto que pasó. Página 12 se contactó con un asesor legal de Nicolás Caputo, quien dijo que el empresario niega tener obras en Neuquén y por ende haber contratado la carpintería del fundador de Revolución Federal. No tiene ni un hotel ni obras en Neuquén, tampoco una razón social que sea Caputo Hermanos, especificó esta fuente. En realidad, la razón social Caputo Hermanos pertenece a un desarrollo inmobiliario con sede en San Isidro, que es la zona donde está instalado el negocio de Morel. Y la firma está ligada a los hermanos de Luis Caputo, el exsecretario de Finanza de Macri y primo de Nicolás. O sea, sale Nicky, entra el toto. El que no sale nunca de la escena es Mauricio. Falta que la carpintería de Morel sea especialista en reposera y ya está todo. Los casi 2 millones de pesos que Morel dice haberle facturado a un fideicomiso que sería de los Caputo es un dato con respecto al desempeño que venía teniendo el pequeño comercio del líder de Revolución Federal. Según él mismo reconoce, nunca antes había facturado tanto. En esa carpintería hay algo que no cierra con ese. Igual el tema es la laca. ¿Qué laca? La cagada que se mandaron. La AFI aportó a la causa audios de una transmisión en vivo desde el Twitter de Revolución Federal, donde Morel dice textualmente esto. Hoy, por ejemplo, veía cómo Cristina saludaba a la cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara, porque si no sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje. Pero yo te juro, si a mí no me conocieran los nenes de la cámpora, yo voy, te canto ahí la marcha peronista días, días seguidos. Y en cuanto puedo, paso a la historia. Después me linchan, pero paso a la historia. Lo que contó Morel en ese audio es tal cual lo que pasó. Pero también es una casualidad, ¿no? Esta historia tiene más casualidades que novela de Paul Oster. En la música del azar de Paul Oster no hay tantas casualidades como acá. Rápido, momento ñoño, títulos de novela de Paul Oster, si Paul Oster fuera liberal, libertario, neonazi, macrista, valga la cuádruple redundancia. En lugar de Leviatán, Leviamatá. En lugar de El libro de las ilusiones, el anuario de Clarín. En lugar de La noche del oráculo, la carpintería o el oráculo. En lugar de 4-3-2-1, basta de 6-7-8. En lugar de Invisible, infiltrado. En lugar de La habitación cerrada, la habitación alquilada arriba de la casa de Cristina con plata de ya sabemos quién. ¡Patrice Ulrich! ¿Cómo? No, no, me siento mal, perdón. Más novedad de la causa, la jueza Capuchetti ordenó la detención del jefe de Los Copitos, Gabriel Nicolás Acevedo. Quedó involucrado por su presencia en cercanía del departamento de la vicepresidenta y por el contenido de los chats extraídos de los teléfonos de otros detenidos. Los medios hegemónicos que habían lanzado la teoría del loquito suelto y ya habían tenido que ampliar la teoría a dos loquitos sueltos primero y después a tres loquitos sueltos, ahora sí tienen que reordenar toda la estrategia discursiva para seguir bajándole el precio al intento de magnicidio. Ahora son cuatro loquitos sueltos. También se supo que Brenda Uliarte, la novia de Zabac Montiel, detenida por el intento de magnicidio contra Cristina, admitió en un chat con su amiga Agustina Díaz, que también está en prisión, que fue ella, Brenda, quien mandó a asesinar a la vicepresidenta. Tengo ovarios para eso, le dijo. Y además planeaba un tercer intento el 4 de septiembre cuando fue detenida. En La Nación Más ya le pusieron su nombre al estudio central. Estudio Brenda Uliarte. De los chats entre Uliarte y Díaz también se desprende que el 27 de agosto, el día de las vallas frente al departamento de Cristina Fernández de Kirchner, pudo haber un segundo tirador. Son cinco loquitos sueltos entonces. Pero ¿y Morel? Bueno, son seis loquitos sueltos. ¿Y los de Nación de Despojado? Bueno, son diez loquitos sueltos. ¿Y la vecina de Cristina? Bueno, son once loquitos sueltos. ¿Y la abogada? Bueno, son doce loquitos sueltos. ¿Y los Caputo? Ah, ya está politizando el tema. Ya está politizando. Nicolás Caputo también es noticia porque abrió una cuenta secreta en Suiza y luego la blanqueó con Macri. No es un escándalo nacional porque es gente blanca y pura que no comete la indecencia de poner la plata en un bolso. Pero, entonces. Caputo recibió de Macri licitaciones millonarias. En las declaraciones juradas de Macri figuraba un extraño préstamo de 18 millones y medio a Caputo, señalado como su testaferro. Caputo blanqueó fondos offshore con Macri y Caputo financió a grupos vinculados al atentado contra Cristina. No hay una ruta del dinero M solo porque, como eran Macri y Caputo, nunca terminaron la ruta. Pero pará, el Caputo que financió Revolución Federal no es el mismo Caputo de la cuenta offshore. Ah, ¿y quién es? Es Luis Caputo, otro Caputo. Bueno, pero ese es primo de Nicolás y además es ex ministro de Macri. O sea, sigue siendo un Caputo macrista. Pero ustedes mataron a Nisman. Los diputados nacionales participaron de una capacitación en la ley Yolanda, una instrucción obligatoria sobre ambiente y desarrollo sostenible que establece la ley para todos los empleados de la función pública. La noticia aquí es que se trata de la primera capacitación en algo que reciben Fernando Iglesias y Javier Milei. No, no, por supuesto, es mentira, es una broma. Javier Milei ni siquiera asistió al Congreso. Bolsonaro acusó a Lula de querer imponer ideología de género. Quiere bajar la vara del debate político al nivel Agustín Laje, que es casi el fracking del debate político. Lo más bajo que se puede llegar. Es una cosa muy profunda. En Perú asume un presidente del Congreso con un pasado bastante oscuro. Igual en defensa de Pedro Castillo hay que decir que casi no quedan peruanos que no hayan pasado por alguna función pública en ese gobierno. Milagro Sala lleva 2.434 días ilegalmente detenidas. Pepín Rodríguez Simón lleva 646 días prófugo de la justicia argentina. En este día y cada día, libertad de Milagro Sala y prisión a la mafia macrista. Peroncho Deliver es un noticiero a la gorra. ¿Qué te pedimos? ¿Qué te pedimos? Bueno, que entres a peroncho.ar. Si te gusta, si te divierte, si te parece importante lo que hacemos, entra a peroncho.ar y suscríbete o haces un aporte a la gorra. También en peroncho.ar podés encontrar la información de los próximos shows. Este viernes, o sea, mañana hay show en Lanús y el sábado en el PJ de la Ciudad de Buenos Aires. Alberto Fernández y Gabriel Catopoiz anunciaron la solicitud de la anulación de los contratos de concesión de las autopistas del acceso norte y oeste firmadas durante el gobierno de Mauricio Macri. Es una buenísima noticia. Por favor, por favor, no hagas marcha atrás en esta, Alberto, que se hace marcha atrás en un peaje pagado OBC. O sea, la estafa macrista en este caso supera los mil millones de dólares. Si bien es cierto que si lo comparás con la estafa del FMI, parece poca plata, mil millones de dólares es un montón. El facho nuestro de cada día es Miguel Pichetto, que quiere recuperar centralidad mediática a fuerza de lo que mejor sabe hacer, estigmatizar. ¿Usted no cree que estamos viviendo una crisis existencial, la humanidad? Estamos en guerra, tuvimos una pandemia. Yo lo que creo es... Estamos destruyendo el planeta, el capitalismo, no el pobrismo. ¿Cuál es tu modelo? ¿El modelo africano? ¿Cuál es el modelo tuyo? El modelo de... Vayamos a rezar a Luján con dos curas protomontoneros que tienen la tirita que dice Padre Mujica y recemos todos juntos. Mientras todos los demás repartamos planes. ¿Cuál es tu modelo? Decime tu salida. El boludo del día es Hernán Lombardi, que fue al Congreso e hizo las dos cosas que mejor sabe hacer, mentir y quedar como un boludo. La pregunta 806, señor jefe de gabinete, se refería a la presencia de dirigentes del oficialismo, de la oposición en los programas de la televisión pública. Superado el libro Guinness, el 100% de los invitados al programa de desiguales son del frente de todos. 100%. El boludo del día es Hernán Lombardi, Llega la construcción colectiva del chiste, al Perón Cho Delivery llega al top 3. Muchas gracias a quienes se prenden en esto. Está buenísimo, está muy agradecido con las participaciones. La consigna es frases que usó Rodríguez Larreta para seducir a su secretaria. El puesto número 3 es de Román Arevalo y dice Nos veo juntos de la mano, paseando aferrados, sintiendo el aroma a baldosas nuevas, camino a mis piletas, tan profundas como los ojos de Macri. Perdón, como tus ojos. Puesto número 2, Fernando Malimovka dice Me poné más duro que árbol de plástico en plaza. No lo pude, es buenísimo. Puesto número 1, Lucas Serafini dice Me tenés más loco que tomar lo que vende Ritondo. Me encanta porque además le pegue a Ritondo, hermoso, hermoso. Para mañana la consigna es Futuras denuncias de Hernán Lombardi. Por ejemplo, el gobierno no apoya con pauta publicitaria a los medios críticos. Participá y te leemos acá en el único noticiero que todos los días te informa. Te pone alegre a pesar de que vos ves muchísimas veces las noticias son más tristes que tener que llevar a Pichetto a tu programa para que tu audiencia siga pensando que sos zurdo y te invita a una construcción colectiva. No sé qué más querés, de verdad, no sé. Infiltrate entre mis seguidores si no te sirvo. Recordá que hacemos esto a la gorra, eh. Si te gusta, si te divierte, si te parece importante lo que hacemos, lo podés reconocer en el vil, pero necesario, lenguaje del dinero. Que es como el latín, ¿no? Un idioma que no hablamos, pero sí que lo necesitamos. Tu aporte sostiene el trabajo de un equipazo de gente. Juan Grosso está en la producción periodística. Ana Brizuela en la edición. Lucía González se encarga de las redes. Mariana Anjerosa y Andrés López me dan una mano ahí con la asistencia del guión. Y, ¿quién te habla? Por supuesto, Emanuel Rodríguez. Pero, enche, sí, es una boluda decir que estoy yo acá porque estoy... Bueno, eso. Nuestro objetivo, la gracia y la valentía. Volvemos mañana porque mañana es mejor. Estuve viendo Deporte B y ni una sola vez invitaron a Macri. Ni una sola vez. Y Macri, un tipo que sabe de fútbol, pero no le invitan a Deporte B. La censura es evidente. Y estuve viendo Canal Encuentro. Ni una sola vez aparece el DIPI. Censura nuestra cultura.